Hola, soy Laura de la Torre. Hoy estamos en una casa icónica en Hacienda Santa Fe. Les quiero presentar la terraza más increíble de México. Una terraza cubierta con techos de más de 10 metros de altura. Tenemos esta sala, tenemos un comedor para 12 personas, tenemos un jacuzzi, tenemos un fire pit, y todo con la vista del jardín. El jardín es un sueño, la vegetación y toda la jardinería parece un poema. Quiero que se paren aquí conmigo y vean esto, la línea de la casa. Esto, en verdad, es un espectáculo. El estilo de vida de esta casa, del exterior, es maravilloso. Esta es otra de las mesas que tenemos afuera, donde puedes desayunar o comer, o incluso cenar. Y justo con la vista que tanto platicamos, que es inmersa completamente en el bosque. Y este es el gimnasio. Es un cubo de cristal en medio de una barranca salvaje. Caminando por el jardín, vemos los rosales, vemos también los agapandos, vemos una serie y una mezcla de colores. A donde voltees, es verdaderamente un disfrute completo. Quiero que vean la combinación de materiales. Tenemos madera, tenemos acero, tenemos piedra. Es una casa orgánica. Quiero que vean la estructura de la terraza, la altura, como les decía yo, de más de 10 metros. Puedes cerrar el área completamente con estos plásticos, por si hubiera un clima drástico o por si hubiera mucha lluvia. Pero además de eso, tienes adentro el fire pit y tienes una lona que se cierra a la mitad de ella. Entonces, es así que puedes separar completamente el área de arriba que tiene vista a la terraza para hacerlo independiente. Una casa completa. Es una casa elegante, una casa con unas alturas impresionantes, con muchísima calidez, muy contemporánea, con áreas y espacios que se usan todo el tiempo para niños, para adultos, para jóvenes. Es una casa llena de felicidad. Gracias por acompañarme hoy a conocer algunos puntos importantes de esta hermosa casa en Hacienda Santa Fe. Casa de la Hoja.